Las 7 Máscaras Más Valiosas Ganadas por Blupante 7. Avispor Negro, José Luis Hernández, 16 de Marzo de 1986, Toreo 6. Las Sombras de Plata, Pedro Alcántar y Jesús Real, 20 de Noviembre de 1980, Toreo 5. Lismar Jr., Juan Carlos Baños, 28 de Septiembre del 2007, Arena México 4. Tigre Universitario, Jesús Villalobos, 5 de Julio del 2008, Arena Monterrey 3. Kendo, Ezequiel Rivera, 20 de Mayo de 1988, Auditorio de Tijuana 2. Love Machine, Artur Bar, 3 de Abril de 1992, Arena México 1. Blackman, Álvaro Meléndez, 16 de Febrero de 1986, Toreo 1. Blackman, Álvaro Meléndez, 16 de Febrero de 1986, Toreo de 1986, Toreo de